¿Qué sabés de las goticas milagrosas de Carbativir? La Academia de Medicina salió a decir que eso era algo que se viene usando hace un montón de tiempo, que es un extracto de tomillo, aceites esenciales y nada más. Como habíamos hablado hace tiempo, nosotros pasamos de hierbas a la molécula, de la molécula volvemos a unas pócimas y ahora unas goticas. Lo cierto es que, como se ha dicho muchísimas veces, el virus chino se puede atacar con medicina. Entonces, ¿y hay medicina natural que ayuda? Si usted tiene las defensas altas, si usted tiene cada una de estas cosas y se cubre y se cuida y entiende que la enfermedad existe, pero que la enfermedad se cura si se hace lo correcto y si usted mantiene su nivel, volvemos a lo mismo, de defensas altas y este tipo de cosas, de medicina natural siempre ha sido parte de eso. Si usted hace lo correcto, lo más seguro es que pueda sobrevivir al virus, aun si se llega a infectar del mismo. Entonces, mira, ya ni es parte de la... Lo que pasa es que aquí existe cualquier cosa para que la gente se entretenga con esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el chavismo? Estimula cada una de estas cosas. Maduro se queda feliz recibiendo insultos, comprando halagos. Y mientras tanto, alguien hace mucho dinero importando goticas de algún lado y poniéndole una etiqueta de hecho en Venezuela. Ahora, ¿cómo estamos hablando de cuidarse, de distancia social, de higiene? En un país que está viviendo la peor crisis de agua, pero Venezuela, crisis de agua. Es que todo aquí... Aquí no hay nada normal, aquí todo lo destruyó el socialismo, todo, absolutamente todo. Mira, Venezuela no tiene gasolina, Venezuela no tiene gasolina. Venezuela no tiene agua cuando nosotros... Por favor, no hay nada que el chavismo no haya destruido. Lo hizo de manera muy bien organizada. Lo hizo ejecutado a la perfección para los que vienen diciendo que está un gobierno improvisado. Todo el proceso de destrucción ha sido muy bien organizado, muy bien estructurado y los frutos están allí, esa es la realidad. Todo lo que tú ves es teatro. No importa, por eso es que ninguna cifra es real con lo que sucede en Venezuela. Igual que, como explicábamos, si las cifras electorales ninguna era real, que era en cualquier cifra que emane el Banco Central, cualquier cifra que emane algún tipo de ministerio, cualquier cifra es generada por gobierno o oposición es absolutamente falsa. Venezuela vive un absurdo realmente impresionante. La única cifra que puede acercarte a la realidad de algo... es el reflejo general del problema. Es seguir viendo este desangrar humano que vive Venezuela debido al esquema de destrucción implantado por el chavismo. Ahora, que me hables de que el chavismo, todo lo que quieras, pero que la gente crea todavía que la oposición, que hace años que le está diciendo que salgan a votar, puede cambiar algo, hay que estar muy ciego. Es una ceguera inducida. Es una ceguera inducida. Lamentablemente, toda sociedad necesita algún tipo de guías. Y cuando los guías se ven sucios, no está claro el liderazgo, nada de esto, la gente recurre a los heraldos modernos, pues, a los degeneradores de opinión, la de la mayoría, en el caso venezolano, mucho del gremio periodístico, que tienen una conexión con la sociedad en la cual es innegada. Igual que hay grandísimos degeneradores de opinión en las academias. Entonces, este tipo de personajes vienen a seguir reflotando la estructura política que ha hecho posible esta desgracia. Por eso es que siempre es importante tenerlos a todos como un todo, mucho más allá de la estructura política. Venezuela necesita no un cambio generacional, Venezuela necesita un cambio de idea, de concepto. Entonces, hay un punto muy sencillo para entender cada una de estas cosas. Y es esa identificación ideológica, socialismo. Entonces, esa oposición, esa izquierda carnívora que ha hecho posible, esa izquierda vegetariana que ha hecho posible que esta izquierda carnívora haga lo que hace. Y va a seguir haciéndolo. Entiéndanlo. Esta gente, el criminal, que es la estructura del gobierno, cuenta con toda la estructura delincuencial de la oposición para hacer esta tenaza perfecta que va matando a Venezuela. Y lo hacen de manera democrática, constitucional y elito.